Hola, soy Luis Estibala, soy profesor de danza, coreógrafo, actor. Bueno, quería invitarte, al igual que yo, a apoyar la Ley de Cultura de todos los misioneros, más conocida como Ley Yaguareté. Hace casi una década los trabajadores de la cultura de la provincia de Misiones venimos retrabajando este proyecto de ley que va a ser sancionado, así que te invitamos a apoyar la sanción de esta ley. Y a vos que sos empresario, que sos comerciante, invitarte también a que apoyes la sanción de esta ley porque vas a encontrar en ello muchos beneficios, no solo que se te reduzcan los impuestos sino la posibilidad de contribuir con tu provincia, de contribuir con tus impuestos a la producción artística de libros, de revistas, de diarios, de películas, de discos, de CDs, en fin, de todo aquello que hace a la cultura de todos los misioneros. Así que sumate a apoyar la Ley de Cultura, la Ley Yaguareté.